Muy buenas a todos. ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie del juego Civilization V Brain War con esta partida con el mod Barbarians Evolved y otros mods más jugando con los Aztecas en este capítulo número 18 y bueno como siempre muchas gracias a todos los que me vienen acompañando capítulo tras capítulo en esta aventura que ya bueno ha pasado el tiempo de analizar qué es lo más conveniente y ha llegado a la época de hacerlo de hacerlo al ritmo que nos propongan los rivales. Si tenemos que apurar un poco más porque se nos escapa la partida o si podemos ser un poco más precavidos. La diferencia bueno si tenemos que apurar obviamente sería arriesgando más a nuestras unidades y perdiendo algunas pero no nos quedaría otra. Si podemos ser más cautos podemos preservar más nuestro ejército. Hemos tomado Durkwi y Galsu y bueno parece que está bastante tocado en número de tropas el Babilonio pero nunca se sabe. De repente nos pueden aparecer unas cuantas. Tiene todavía ciudades muy buenas. Aunque bueno ciudades donde pueda producir cosas propias. Es Akkad y Babilonia por el momento. Nipur pero Nipur es muy chiquita no tiene prácticamente recursos. Muy poco. Y estas son títeres. Bueno esta está ocupada pero tiene que hacer la delegación y todo. Kieb es títeres también. Así que vamos a ver qué nos propone este capítulo. En el cual vamos a intentar ya posicionarnos alrededor de Durkwi y Galsu que no nos la vuelvan a quitar. Si es posible. Y enfilar hacia Akkad y hacia Babilonia si podemos. Tiene unas defensas bestiales la ciudad. 198 Akkad. 223 Babilonia. Y 126 tiene Jakarta que tiene tamaño 54. Mucho más grande pero mucho menos defensas. Así que bueno vamos a ver y siempre con un ojo puesto en el turismo. Son Indonesia y los Incas los que se están anulando por ahora. Por el momento. La victoria turística. Aunque claro. Hay que tener cuidado. La verdad. Porque Indonesia va a influenciar a todos. Porque nosotros le estamos quitando mucho poder a Babilonia. Entonces lo va a pasar en breve. Todavía acá falta un poquito. Así que bueno. Vamos a ver qué ritmo nos propone lo que resta de partida. Ya habíamos hecho todo lo que correspondía a este turno. Así que vamos a pasar. Y a ver qué pasa. Vamos a empezar a rechazar este tipo de cosas. A ver si baja un poquito la influencia. Aunque no creo posible. Que no me influencie a mí. La verdad. Desapareció el... Tiró y desapareció. No sé qué le ha pasado el... A la artillería de los sacuetes que tenía por ahí. Pero bueno. Vamos. Vamos a pasar por ello. A ver. Primero que nada sacamos a este y lo ponemos por aquí. Metemos este en la ciudad. Le ponemos otro ascenso. Y lo curamos. Este aquí. Este aquí. Y bueno. Lo importante era ir pasando estas artillerías para poder tirar acá. Y ver si podemos poner estas menos subidas. Y liberar también Kiev. Que me daría cultura. Mientras tengamos... Compartamos ideología con... Indonesia. Y eso va a seguir. No veo muy improbables cambiar ideología. No va a ser... Por más que hagamos cosas de cultura. Va a ser muy difícil que bajemos la... Influencia. Bueno. Creo que por el momento ejército... Ya hemos hecho bastante. Lo vamos a tener... Acá en reserva. Este. En la ciudad. Que también da felicidad. No cuesta mantenimiento. Da cultura. Y de a poco también vamos a ir empeorando las relaciones con... El indonesio. Vamos a hacer aquellas cosas que me puedan dar... Algo interesante. Pero si aparece siempre la posibilidad de hacer... Vamos a ver si podemos hacer el Neshwasein. Total. Parzobia mucho más para hacer. No tiene así bien. Y vamos a ir haciendo también... Las vías que unan con Durkuri y Galzu. A ver si tenía alguna maravilla esto. No tiene maravillas. No tiene algunos edificios culturales. Algunos edificios bastante interesantes. No la torre de Rad y todo eso. Me comentó Salen Snipe que la baja abrupta del dinero ganado probablemente se deba a lo que estamos pagando de mantenimiento por los edificios de Durkuri y Galzu. No estamos recibiendo beneficios mientras haya resistencia. Pero eso acabaría en un turno. Así que eso podríamos solucionarlo en breve. Vamos a poner este por aquí. Vamos a poner este por aquí. Que vamos a mandar al frente. Y bueno, ya estamos en una posición en la cual... No nos podrían... No nos deberían... Tomar Durkuri y Galzu no veo posible. Está todo muy calmo el... El tema de las unidades militares... Babilonia. Que no señor. Un bombardero del enemigo me está tirando a este. Sí, tendríamos que llevar un aire-tierra por allá, ¿no? Este. Si podemos. Vamos a llevar uno de estos aviones a... Cambiamos base. Y cambiamos base. Ya no tiene mucho que hacer el entretivo acá. Pero acá sí tienen que hacer. Acá tienen que hacer mucho, pueden hacer ahí. Y este... Uno de los dos... Uno lo dejamos y el otro lo llevamos aquí. Por las dudas. A ver, tenemos un marino. Vamos a hacer aquí... Vamos a hacer... Bueno, vamos a poner el proyecto Manhattan de a poquito, despacito. Una unidad naval por aquí no... Mal no me viene. Y si no, corremos aquí, ¿no? Sería mejor, lo óptimo. El problema es que estas obviamente se van a tomar su tiempo para posicionarse bien... Y atacar acá. Mientras tanto, nos quedamos aquí. Estas se tienen que curar para poder atacar al tío. Desde aquí probablemente, ¿no? Tres y tres vamos a tener artillería, ¿no? Tres tratando de... De tirar para el lado... Por ejemplo, aquí una... Para tratar de tirar para el lado de Kiev. Y tres... Enfilándose acá. Ahí está, ese tipo. Yo ya con el antiaéreo ahí, por lo menos... Me puede tirar esa artillería de lanzacohetes. Pero... No los demás. No, esto no, porque si tenemos que atacar... A Indonesia el acuerdo de protección nos lo impediría, ¿no? No sería una buena opción. Vamos a decirle que sí. Tenemos gemas de sobra. Bueno, especias que tenemos de sobra. Para ver si podemos congraciarnos un poquito, ¿no? Bueno, ha completado otro propulsor Nabucodonosor, pero es el que le quitamos. Me están atacando por ahí. Es secundario el ataque a Kiev. Es un poco distractorio y secundario. Pero a mí lo que me importa es esto. Y vamos a analizar desde dónde. Desde acá podría ser una. Ahí está. Vamos a compartir la intriga. Ya tenemos la fábrica ahí. Tendríamos que empezar a hacer las piezas. En dos turnos. Sabe fisión nuclear. Vamos a ir por balística después con un científico de los dos que tenemos. Para ya empezar a hacer las piezas. Por ahora no voy a sacar más ejército. Por ahora. Voy a potenciar un poquito la cultura, ¿no? Una de las cosas. Uno de los efectos de haber ido por tres ramas de la política. He abierto completamente tres ramas. Como honor, tradición y racionalismo. Que no hemos hecho mucho de ideología. Que tiene cosas muy buenas, ¿no? Para... Principalmente en la última parte, ¿no? Orden. Para poder sacar más ciencia con las fábricas. O sacar alguna mejora que tenga que ver con la construcción de las piezas. Tenochtitlan. A ver. Mientras. Mientras. Vamos a hacer una central hidráulica, ¿no? Para que tenga más producción aquí en el río. Vamos a hacer. A ver. Sí. Aquí una cerradero. Y seguramente aquí en Valsovia no hay mucho para hacer. Podríamos ir haciendo las vías más rápido. Este es que se cura un poquito, total. Le falta poco para curarse. Este se va a quedar aquí. Bueno, ahora sí. Interceptar. Interceptar. E interceptar. Vamos a poner un tanque por aquí. Vamos a poner un tanque por aquí. Y este es de Tenochtitlan. No hay mucho para hacer en Tenochtitlan. Podríamos quitar ese fuerte, ¿no? Y hacer algo por ahí. La granja. Lo que sea. Progreso hacia la victoria. Este tiene los tres propulsores y la cabina, ¿no? Le faltan las piezas que tardan un poquito más. Que son las tecnologías más avanzadas. Aquí vamos a hacer un... Sitio de interés. Esto ya lo hemos avisado. Bueno, está bien esto. Recurso por recurso. Turno a turno. Tenemos que ver qué es lo que pasa. Y si se están concentrando acá. Pero... Pero, pero, pero... O sea, a mí la ventaja me la da esto. No, obviamente. Mi ventaja es esa. Entonces yo tengo que poner este aquí. Este aquí, sin duda. ¿Y ya podría atacar acá? Bueno, casi, pero no. Ah, acá sí. Podríamos poner este aquí para que lo cubra. Ahí. Perfecto. Y que podría entrar a la ciudad, sí. Este lo tenemos en posición para atacar acá. Este aquí podría atacar acá también. De hecho lo puedo hacer ya. Este está un poquito más atrasado. Acá la cosa se pone un poco más complicada. Porque las artijerías no son tan buenas. Pero bueno, aún así vamos a intentar poner este aquí. Este aquí. Tiene muchas menos defensas este. No quiero que caiga ninguno, la verdad. Puede que lo más conveniente sea mandar este a Durkuri Galsu. Avanzar a este. Curar a este. Porque tiene. La verdad le faltan muchos ascensos para llegar a más uno de acá. Y no creo que llegue de aquí al final de la partida. Así que. Si lo curamos. Tiramos. Y tiramos mejor, ¿no? Porque lo tenemos curado. Un poquito de cobertura en esta zona también. Cobertura aérea aquí. Y cobertura aérea aquí. Estamos en posición. Vamos a hacer las vías por aquí. El aserradero. Y este que se la banque por ahí. Este era de... Teotihuacán. Sí. ¿Qué podemos hacer? Alguna cosita por ahí. Alguna colina que tenemos por ahí. Vale. A ver, a ver, a ver. Y este... ¿Qué hacemos con este? Ya me pierdo con los trabajadores. Vamos a hacer la vía. ¿Aquí me puede tirar? Sí, me puede tirar. Pero bueno. Que se la banque un poquito. Hay cosas para hacer ahí en la selva. Pero también... A ver, un momento. Estoy teniendo algunos problemas con el... El monitor. No sé si... A ver, un momentito. No sé si llegaban a ver en los parpadeos que a lo mejor eran algo que no se llegaba a ver en el video, ¿no? Digo. O a lo mejor sí. A ver si ahora se solucionó. Podemos talar ese árbol. Pero no creo que me acelere mucho la construcción de esa pieza. Para ser sinceros. O a lo mejor sí. 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 No me han tirado, eso es bueno. Bueno, tenemos la bomba atómica. No me han tirado. El tema es que me están decepcionando mucho los Incas, la verdad. Tranquilamente creo que podrían haber liberado sus ciudades, aunque sea Tihuanaco. Pero no lo están haciendo, no lo han hecho. Este podría entrar en un turno y liberarla. Eso ya me quitaría el tema de que me la reconquisten, la liberan y chau. Ya no pueden hacer nada los Babilonios. Este que se tiene que curar, este tiene que dar cobertura. Por aquí. Y bueno, a ver, nos queda posicionar a este. Aquí. Y podemos ya tirar con estos. Estamos en posición de tirar. Un poco en este turno y más en el próximo. Y de entrar. Y de entrar. Este iba a ir a Dolce y Galsun. Tanques, ¿qué tenemos? Porque los tanques, lo bueno de los tanques es que aunque tienen una penalización al atacar ciudad. Comparado con la infantería. Y se bancan tal vez un poco menos los ataques a distancia. De casas y bombardeos y demás. Me permitirían la movilidad, ¿no? Lo vamos a poner aquí. Para que no le tiren. Que puede acudir. Si me tocan mucho a mí estos dos tanques, acude a la zona, ¿no? Hacen un relevo. Bueno. Ha crecido ahí. Porto Marítimo. Porto Marítimo. Yo creo que... Fábrica tengo, no, fábrica. ¿Cuánto tengo carbón? ¿Tengo carbón? Sí. Fábrica. Como para que mientras van llegando las tecnologías de las piezas. Que ya podemos quemar a un científico. Tres turnitos. Bueno, en esos tres turnitos se hace la central hidráulica. Y podemos empezar a poner... Aunque sea en la cola, ¿no? Los propulsores. Este aquí. Este aquí. Para que proteja al tanque, ¿no? Ahí está. Bien. Aquí vamos a hacer una granja. Este por ahora no lo necesitamos. Si hacemos las vías llegaría muy rápido. Al frente, ¿no? Lo podemos mandar a esta zona. Y que haga una especie de... Que si alguno de estos está muy tocado. Porque además está muy poco... De conseguir un alcance que podría ser más uno. O doble disparo, ¿no? Más bien dicho, de un ascenso que podría ser más un alcance. O doble disparo. Lo que pasa es que, claro. Yo aprovecho tener una unidad por ciudad. Con el tema de... Las políticas que tengo. Que no me cuesta mantenimiento. Que me da felicidad. Que me da cultura. Un poquito. No sé si talamos y algo aceleramos ahí. Este que se cierra. Bancando un poco los golpes. Entonces... Creo que el tema, por ahora, ¿no? Parece que está bastante... A nuestro favor. El tema Babilonia. Al menos. Y en el avance militar. Ahora, si de repente... En lo poco que le va quedando... Se hacen las piezas. Bueno. Ahí ya no podemos hacer mucho. Nuestra capacidad científica. Bueno, tenemos el acuerdo y eso está muy bien. La capacidad espiritual. Pues nos ha acelerado un poquito la próxima. No quiero hacer más acuerdos, la verdad. Por el momento. En todo caso, compraría algún edificio que me dé producción para... Con dinero que tengo, ¿no? Para... O una bomba atómica. Puedo hacer los tres propulsores. Sí. Un turno acá, un turno acá y empezamos a construir dos. Y... Yo diría de... A ver. ¿Cuánto sale una fábrica? Vamos a comprar la fábrica. Y vamos a poner ya... Uff. Veintiséis turnos es mucho, pero bueno. Pero bueno, se va haciendo ya. Eso es importante, ¿no? Después podemos poner... A ver. Podemos sacar esto y sacar esto. Y poner esto. Y poner esto. Y ya son... Veintitrés turnos. Hemos bajado. Mientras seguimos haciendo nuestras cositas, se va haciendo. Diez turnos ya sale la cabina. Vamos a poner el propulsor. Diecisiete turnos, pero con la central lábrica deberían ser menos. Y aquí... Son... Dieciocho. Bueno. Ya tenemos en cola todo. Cuatro de las seis piezas las tenemos en cola. Y nos quedan... Ocho tecnologías y un científico por quemar. Por ahora, un científico por quemar. Aunque faltaría mucho para el próximo. Al menos con la fe. Eh... Pero bueno, vamos. Vamos viendo cómo va la cosa. Bueno, seguimos. Propulsor. Vamos a empezar con este. Ya disparando con tres es otra cosa, ¿no? Vamos a mandar a este aquí también. Mejor. No creo que me vengan mucho por aquí. La cosa está en que necesito... Si le siguen pegando a este y lo dejan muy tocado. Otro refuerzo de... De tanque, ¿no? Aquí debería ser más rápido, aunque tiene muchas más defensas. Tenemos muchas mejores artillerías, ¿no? Yo creo que en el próximo turno estaríamos en condiciones de entrar acá. No sé si a qué. Ok. Eh... Vale, se trabaja ahí. Perfecto. Podemos hacer... A ver. Por ahora pusimos así las piezas a que se vayan haciendo. Podemos distribuir en algunas ciudades. Si hace falta un poquito más los especialistas y las casillas. Para sacar más producción. No en Texcoco. Ya creo que no hay mucho más para sacar ni de especialistas que de producción. Podríamos comprar, si tenemos dinero, algún edificio más que de producción. Pero no... Acá la central hidroeléctrica no aporta mucho. Pero... Eh... El hardware store, sí, podría venir bien. Pero no me voy a gastar todo el dinero. Si necesito comprar una bomba atómica o algo, no quiero tener. Y aquí vamos a seguir con el Manhattan por la bomba. Si necesitamos la bomba. La tenemos. Con el único que realmente me interesaría firmar una cuadra de investigación. Porque la cuadra de investigación es una arma de doble filo. Puede ayudar al otro. Los incas tienen mucha ciencia. Los indonesios, además de cultura, tienen mucha ciencia también. Solo me podría firmar o me interesaría firmarla con los polacos. Pero claro, los polacos me detestan. Y no van a querer nada. A ver qué podemos hacer. Ya casi está todo hecho. Una mina aquí. Y aquí no. La verdad es que la talada no... Teniendo en cuenta lo que van a tardar las otras piezas y todo, la talada no aporta nada. Vale, estoy segura. ¿Qué? Yo dije que no quería firmar acuerdos. Es cierto eso. Pero es que uno más, tal vez, podría dar un empujón interesante, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿qué le doy? Le doy siete caballos. Y... Le doy... 500 de oro. Ahí está. Y en total, el oro lo vamos a ir ganando. Un acuerdo más tal vez me dé un empujón final importante. Pero es el último. Estoy seguro que este es el último acuerdo de investigación que voy a hacer. Son 30 turnos a partir de ahora. Así que eso sería alrededor del turno 401. Ahí. Me están tocando mucho a la que quiero que entre a... A Kieb. Que no sé si vamos a poder entrar a Kieb en este turno, pero probablemente sí a Kat. Vamos a ver. Probablemente no. Pero vamos a hacer... El cambiazo. El próximo turno podemos entrar a Kieb. Si hacemos el... El cambiazo aquí. Hacemos el cambiazo aquí. Con este. Y este que se cubre. Y aquí sí podríamos... Entrar. Ahí tiene otra... A ver. Qué artíteres. Sí, me baja mucho el oro. La verdad. No puedo gastar más oro porque... Tengo que ver cómo acomoda las cosas. Este es un propulsor, ¿no? Pero propulsor ya tiene los tres montados, ¿no? Lo construyó y no lo montó. Lo que pasa es que allá... Allá no llego. No llego... No hay unidad que llegue. ¿Por qué no lo puedo...? Ah, lo puedo atacar, pero no. No lo puedo atacar. A ver. No puede. Cuerpo a cuerpo no se puede atacar. Aquí me gustaría destruirla. Bueno, la destruimos. Bien. Todavía no la había montado. Eso... Bueno, está bien. Le sacamos una... Lo retrasamos. Bien. Bueno, a ver. Toca avanzar. Ahí. Avanzar hacia Babilonia. Y este, por lo menos, empezó a bajar un poquito ahí. Nada más y nada menos que avanzar hacia Babilonia. Este lo vamos a curar aquí. Vamos a usar la ciudad para curar a este. Más rápido. Este por aquí. Y ya cambiaremos los aviones a... Si hace falta. Por... Si las dudas... O por las dudas, mejor dicho. Vamos a sacar al gran general de la ciudad. Acá. Y aquí... Yo creo que hace falta... Bueno, este lo vamos a poner por aquí. Y que se cubre ahí. Vamos a ver si usamos a este como señuelo. Aunque no sé. Me puede tirar la ciudad también. Me lo pueden matar, ¿no? Vamos a ponerle que no. Enduismo. Felición del mundo. No quiero que... Aunque lo va a probar y va a tener más turismo. Y eso es una... Guachada, ¿vale? Pero no puedo hacer mucho más que... Mis 6 votos. O sea que no. Todavía... Auge lento. Eso es bueno. Bueno, ha cambiado de auge rápido... A auge lento. Eso es bueno. Bueno, este hombre sí. Todo lo que... Lo que quiera. Es el menos... El que menos está compitiendo. A ver. Babilonia le ha quedado súper tocada. Lo que pasa es que si ya tiene todas las tecnologías para hacer las pisos. Si le dejamos... Ciudades. La puede hacer. Aunque se tarde muchos turnos. La puede hacer antes que nosotros. Y eso no está nada bien. Lo hace. La está haciendo... De hecho la hizo. La está reponiendo todas las que... Acá le vamos a hacer una maldad porque podemos entrar ahora. Vamos a liberar al Quip. A ver. Y le sacamos todas las unidades que tenía por ahí. Y encima es nuestra. Ahora tenemos que defender. Aunque no creo que venga con mucho. A esto. A esto. Y ahora... A ponerse... Alrededor de... Acá. Y a... A por Babilonia. 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 A por. A por acá. A por aquí. A por acá. Atrás y después las avanzamos. Que trame algo contra mi, me haría un favor. Por eso es que, bueno, el acuerdo de protección con este hombre me gusta, me viene bien. Ahí está. No me fío mucho del indonesio. Vamos a pasar dos aviones ahí. Y uno lo dejamos por ahora aquí. Se desestima la religión del mundo hinduismo. Todo el mundo votó que sí, obviamente. Y se desestima a prohibir la trufa. Bien. Bien, 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 bien. Nos da un poco más de tiempo eso. Este deberíamos mandarlo con la flota, ¿no? No tiene sentido que esté acá. Mayor cantidad de oro. ¿Y si es la carta? No. La verdad es que sí. Estoy complicado en economía. Si no, hago eso. Me preocupa ahora que me ataquen los indonesios. Pero más que nada, por la posición de mis artillerías. Mientras ataco a Babilonia. Vamos a poner este aquí como punta de lanza. Este en posición de... Por ejemplo, no. Acá estoy expuesto, sí. Entre un turno me matan la artillería. Me declaran la guerra por sorpresa. Me la matan. Aquí estoy menos expuesto. Aquí puede ser. Y aquí puede ser. Vamos a poner a este cubriendo. Por las dudas. Es el que lucen los cables al... El indonesio. Este aquí. Ya tenemos para ir tirando con dos. Y este que viene más atrasado. Pero... Bueno. Tendría que estar... A ver este... Aquí. Y este viene por aquí. Este si se cura es el que podría llegar a entrar. A Babilonia. Este que me de cobertura irá a esta zona. Y bueno. Seguimos con las vías. Mientras tanto... Con esto estamos para Babilonia. Mientras tanto... Con estos vamos a defender Kiev. Vamos a curarlo. Primero obviamente. Y vamos a intentar darle una mano... Al inca ahí en Tihuanacu. Uh. No son... Tres, no? Cuatro son. Vamos a intentar... También protegerla, ¿no? Que no muela. Este es probablemente la ciudad. Interceptar. E interceptar. Me estoy extendiendo... Estoy expandiendo, digamos... En más extensión. Y me cuesta más cubrir el cielo, ¿no? Y la felicidad se fue al diablo también. Bueno. Vamos a ir... Comprando cosas. Lo que haga falta. O construyendo lo que haga falta. Bien. Me viene muy bien que el inca... Se fortalezca en... Cultura, en turismo. Si cae por debajo de cero... Bueno. Salimos a comprar algo. Una felicidad. Yo, en principio... Querría conquistar Babilonia y nada más. Lo otro lo libero. ¿Polonia ha robado? Bueno, está bien. Polonia. Ha robado y es amistoso. Mazatram. Zabieniamsiem wssuch. Pero no va a querer alegración de amistad. Move dalej. Como para afinar la cual, ¿no? Desea yo. Estoy ahí, perfecto. Tenemos 12 turnos el propulsor, 6 turnos la cabina, 20 turnos el propulsor, 14 turnos el otro propulsor. 4 piezas en construcción. Bueno, esto creo que ya está, ¿no? Ya está hecho. Las vías que llegan acá ya están. Vamos a hacer lo que queda aquí en la selva, lo vamos a hacer de... de puestos comerciales o de cerraeros, ¿no? Vamos a quitar selva a esta altura, son muchos turnos. Ahora sí. Ya empezamos a disparar a Belonia, ¿eh? Pocas cosas. Pero claro, tenemos que dispararle a ese marín también. Por las moscas, no. ¿Por las moscas? ¿Qué es por las moscas? Por las dudas. Pops y las moscas. Ok. Bueno, la idea sería venir por aquí para liberar, proteger, liberar Vilcas, ¿no? Pero a este le vamos a colar en la ciudad. Y este lo avanzamos por aquí, ¿no? Ahí. Vamos a meternos acá. Este lo dejamos acá porque... Lo sacamos. Lo sacamos. Y metemos el antiaéreo. No sé si podemos entrar por acá con el tanque, que hay mucho terreno plano. Para avanzar mucho, ¿no? ¿Cómo ha caído la felicidad muchísimo? Por las conquistas, ¿cómo ha caído la economía? La economía ha caído, pero bueno. Todavía ganamos dinero. Pero la felicidad ha caído muchísimo. Todo lo que sea felicidad, mi amigo. Aunque no sé si será renovar con lo que ya estaba este. En este caso. Porque claro, tampoco tengo mucho margen económico para comprar lujos. A ver si le podemos comprar algo al flaco. Ahora que somos más amigos. Ahí está. Vamos a subir un poquito eso. Bien. Uh, esto cae, ¿eh? Esto cae. Eso cae, 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 cae. Bueno, tenemos el músico. Por lo menos un poquito más de turismo. Y de cultura. Dos turnos para una política que... No puede venir bien, ¿no? Puede ser... Bueno, tiene que ser una de estas. Otra más de la primera línea de... Ah, claro, tengo disidentes. Tengo disidentes. Tengo disidentes. Porque... Se han puesto fuertes los autócratas. Bueno, vamos a ir... A ver, si podemos manejar un poquito la infelicidad ya estamos en tramos finales, ¿no? En tramos decisivos. Y a todo esto... Todavía tenía un científico, sí. Y son... 8 tecnologías las que me estarían faltando. Vamos a quemar el científico cuando no tengamos piezas para hacer, ¿no? Todavía hay piezas para hacer, hay cosas para hacer. No sé cuánto me va a dar la felicidad con Babilonia. Bueno, acá la resistencia se va en 9 turnos. Es mucho. Todo eso que hemos venido retrasando de que tenemos dos ideologías que nos influencian y las dos nos generan... Infelicidad, dejamos una o dejamos otra. Lo que pasó en la partida anterior no lo pasó ahora en esta hasta ahora. Hasta ahora. Ahora parece que sí lo pasa. Bueno. Vamos a ver cómo lo manejamos. Vamos a ir licenciando. Bueno, ya. A ver, Niak. Trabajar estas casillas y las vías están hechas hasta Babilonia. No me reporta, la verdad, nada. Y el oro que gano sí me reporta. La verdad es que sí. Esto entra en un turno. O sea, de acá entra en un turno. O sea que... Este no. Pero bueno, lo podemos poner acá. Vamos a ver. Uy. A ver si cae Tiwanaku. A ver si cae Babilonia. A ver si Vilcas por el momento se la dejamos. A ver si la toma. O ayudamos al... Al Inca que recupere. Y por ahora tal vez Nipur. La dejemos. Porque no creo que puedo hacer mucho solo con Nipur. Pero estoy atento a la felicidad ahora. No porque caer en infelicidad me da penalizaciones en producción y en... Como es en ciencia. Y eso no me viene para nada bien en esta etapa de la partida. Turno a turno. Vamos viendo que se puede hacer. Sigue en 6. Este entra acá pero no, está peleando. Vamos a defender Kieb como se pueda. Acabamos con ese. Vamos a ver. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Este dando cobertura. Ahí lo dejamos muy tocado. Y bueno, vamos a entrar a Babilonia y va a haber un descalabro en la felicidad. Pero va a ser el último que vamos a tomar. Además cuando se vaya la resistencia tal vez hay maravillas que nos den cosas interesantes. Un turnito más, no voy a entrar ahora. Vamos a hacer una cerradera por ahí. Este que se cubre. Le podemos poner cobertura aérea a este, la verdad. Vamos a aprovechar al máximo las bonificaciones que tenemos de felicidad. Y ahora cuando salga la política del próximo turno sacamos algo de felicidad. Ah, puedo sacar ya. Más una de felicidad por cada taller, fábrica. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sin dudas, ¿no? Sí, bueno, nos ha salvado un poquito ahí la situación por ahora, ¿no? De que tal vez tomemos Babilonia y no caigamos en felicidad. Máximo un trabajo de posibilidad más, no, a esta altura ya no hacen la diferencia. Entonces, aquí tenemos uno. Aquí tenemos uno. Y aquí este no lo quiero. Ahí está. Mayor cantidad de oro. Prefiero al Inca, que además me da más oro. Bueno, voy a hacer una pausa, ahora pasamos turno, hago una pausita. Igual ya el capítulo está por terminar, pero quiero despedirme tomando Babilonia, que ya sería prácticamente el fin de los babilonios. Y después nos quedaría ayudar al Inca a recuperar sus ciudades, ¿no? Sería en principio la última ciudad que vamos a tomar de Babilonia, al menos. Los ordenadores son como los dioses del Antiguo Testamento, repletos de reglas y faltos de piedad. Hay que ver si alguien hizo el Gran Fireball. Sería bueno que lo hagan los Inca. A nosotros tampoco nos vendría tan mal. Hay un científico y no lo tenía en cuenta, ¿eh? Y hay otro en nueve turnos. Ah, pero eso está mucho mejor de lo que yo pensaba. Bueno, hago la pausa. Y retomamos. Bueno, ya estoy de vuelta para terminar el capítulo. No nos queda mucho, pero estamos a punto de entrar a Babilonia, no lo voy a dejar ahí. Y hacemos un análisis final, ¿no? De lo que podemos llegar a hacer en el próximo capítulo. Creo que ya estoy para entrar. Bueno. Tiro, tiro. Le queda un mínimo ahí. Y entro. Él no la puede recuperar, eso es cierto. Es cierto que puede volver a entrar. Con los Marines probablemente lo haga. Hay una opción, que podríamos declarar la paz. Ya sabemos que está a punto de caer Tiwanaku. Pero ahora no. Vamos a ver, para. Vamos por partes. Vamos a ir acomodándonos, ¿no? Probablemente perdamos un tanque. Ah, no, no. Puede que no lo perdamos. Tenemos otro tanque para entrar aquí en turno, si no hay problema. A ver, vamos por partes. Vamos a mandar a este que se cubre aquí. Este que se quede aquí. Un poquito más adelantado, ahí. Este estaría listo para entrar si hace falta de vuelta. Este puede tirar. Mejor si tira ahí moviéndose. Ahí, bien. Bien. Vamos a ver. Este aquí. Este todavía tiene un tiro, pero no alcanza a nadie. Tendríamos que moverlo. Bien. Este no tiene tiro. Este está bien, este está bien. Sacaríamos a este por las dudas. Aunque la ciudad pierda defensas, no importa. Este se está curando. Este por aquí. Este va a ayudar ahí. Este mata a este. Con estos vamos a ver si podemos ayudar por ahí. Si lo ponemos adelante. Y lo ponemos ahí. Bien. Este ahí. Perfecto. A ver, podemos hacer algo con los aviones, tal vez. Por ejemplo, matar a ese. Con ese no, pero con el otro sí. Ahí está. Tenemos antiaéreo que nos da cobertura. Igual creo que con uno pueden entrar. Este tanque. No hace falta. Si lo llevamos al frente, lo llevamos enseguida. Por ahora no hace falta llevarlo al frente. Quiero que me dé felicidad ahí. Tres turnos en el Neshwaste. A ver si lo podemos hacer. Hace unos turnos cuando lo puse. Hace unos cuantos turnos cuando lo puse. Dije, bueno, ¿qué hacemos? Ya que podemos hacer, lo hacemos en el Neshwaste por hacer algo. Pero ahora son más tres de oro, más dos de cultura y más uno de felicidad por cada castillo. O sea, ahora es. Toma otra dimensión el Neshwaste. Así que vamos a continuar el capítulo hasta que. Bueno, veamos si podemos. No sé. Bueno, ya tenemos Babilonia. Si la tenemos que reconquistar. Si hacemos el Neshwaste. Son siete tecnologías que nos faltarían. Vamos a quemar al científico, más que nada. Para sacarnos también costos encima. Porque en algún momento lo tenemos que quemar. En el Neshwaste no sale otro. Hay una ruta más para hacer y hay rutas para renovar. O sea, que la economía es manejable. Y cuando terminemos de construir el Neshwaste y todo esto, hacemos el cierre del capítulo. Y analizamos qué hemos ganado en Maravillas. Las ciudades conquistadas. Y bueno. Cómo está el tema turístico ahora. Un trabajador puede ir a Babilonia. Porque de estas tres ciudades, probablemente estas dos sean títeres. Pero probablemente me quieran exigir a Babilonia. Porque seguro tiene... A ver. Cristo Redentor y Torre de Porcelana. Seguro tiene la fábrica de naves. ¿No? El telescopio Hubble. Ahí, muy probablemente. Vamos a seguir acualizando esto. Petróleo hay. Y dinero también. Ahí está. Va a tener más defensas ahí. Con el submarino por delante. Bien. No tiene mayor sentido hacer eso. Creo que Tiguadaku puede llegar a caer también. Ahora. Ah, teníamos otro científico. Pero este lo vamos a quemar cuando pasen estos cinco turnos. A ver si toman Babilonia o no. No me muevo porque como ya saben el tema de los cuelgues. Trato de quedarme quieto en el paso de turno a turno. Sí, han capturado a Babilonia. Menos mal que saqué el tanque. Lo único malo es que prácticamente no nos... Aunque tenga el telescopio Hubble. No nos va a servir para hacer piezas. Porque... Va a quedar con población menos de diezmas. Probablemente. Menos mal que lo sacamos. Que se cuide aquí. Bien. No, Kalti y Wanaku. Me decepcionan enormemente los Incas. Le damos títeres de vuelta. A ver si ahora... Defendemos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Este aquí. Este aquí. Yo creo que esta vez. Va a ser la definitiva. La que no vamos a perder. Aunque no lo vamos a matar. Vamos a quedar a punto de matarlo. Bueno. No sé. No. No llegamos a matarlo. Vamos decididamente a darle una mano al Inca. A ver si. Recupera al suyo. Es nuestro mejor amigo por el momento. El Inca. El Inca y el Azteca. Los amigos inseparables. Ya sale el proyecto Manhattan. Me han quitado esa. No pasa nada. Es militarista. Tampoco me interesa mucho. Esto es por aquí. Este lo bajamos por aquí. En general no creo que lo vayamos a necesitar. En esta guerra con Babilonia. No lo necesitamos de hecho. No podemos atacar. No tiene sentido. Bueno ahora el lugar de Sovia. Podríamos hacer un turnito más esto. Me voy a hacer en dos turnos. Bien. Esta ciudad ya prácticamente no va a crecer. Pero bueno. Hacemos el hospital después. Algo de eso. Y listo. ¿Qué podemos hacer aquí? Sustituido. Está todo hecho. Acá faltó la mina. Terminar. Nada más. El científico que lo vamos a llevar acá. Porque seguro esta suena. Lo quemaremos después de que pasen estos cuatro turnos. Estaba estoy enganchado en el capítulo. Pero vamos a terminar con el Nash Bastien. Porque ya se hizo la primera parte. Antes del corte eran 53 minutos más o menos. 52. Y... Bueno. Se hace muy largo. No han vuelto a recuperar. Babilonia. Eso es bueno. Bueno. A ver. Quiero terminar rápido la guerra con este hombre. Mientras falta un turno para que sea el Nash Bastien. Y hacemos este turno. La idea sería la siguiente. No. Con respecto a Babilonia. Liberar Vilcas. Liberar Tijuanacu. Le vamos a dar más potencia al Inca. Es verdad. Pero también más capacidad de... Bueno. De hacerle frente al indonesio en cultura. Le vamos a dejar Nipur. Yo creo que... No estoy seguro si el Babilonio... Ha llegado a todas las tecnologías necesarias para construir todas las piezas. Si no lo hizo, con una ciudad de 4 no le va a costar muchísimo. Muchos, muchos turnos alcanzar esa tecnología. Supongamos que sí lo hizo. Bueno. Construir las piezas le va a requerir mucho también. La idea sería la siguiente. Mientras le queden dos piezas por hacer. Distintas. Que requieren distintas tecnologías. Como pasa ahora. Ah no. Sí. Dos piezas por hacer. Hay un margen de seguridad. Ahora. Si nosotros vemos que saca una de esas dos. Y le queda solo una. Aunque sea con una ciudad de 4. Y no estamos seguros. Entonces va a haber que quitar Nipur también. Pero. Si nosotros traemos una flota por aquí. Por una ciudad de tamaño 4. Y ponemos las artillerías cerca de Babilonia. O abrimos las fronteras con el Inca. En Vilcas. Un par de disparos y chau. Babilonia. Pero hay que estar atentos. A eso. Pero en principio la idea sería dejarla Nipur. No quitarla Nipur. Ahí está. Y que se cune. Bueno. Entonces. Vamos a posicionarnos aquí por delante. Vamos a poner este aquí. Vamos a quitarnos este de encima. Ya a Vilcas la podemos liberar fácilmente. Este por aquí. Por aquí. No. Se puede entrar a Vilcas. Esta está. Esto está todo bien. Hay protección. Sí. Este por ahí. También ya puede tirar a Vilcas. Este que venga por aquí. Se cure por aquí. Y este que se cure en la ciudad. Y que se quede acá. Un arqueólogo. No sé si hay sitios para hacerlo. La verdad que creo que no. Hay cositas para trabajar aquí. ¿Qué esto qué es? Patino. Patino. Es el trabajador. Algo para ser tierno. Por ahora que duerma el arqueólogo. Y este que se cure. Y esto es por aquí a Tiwanaku. A ver si le damos una mano. Finalmente cae Tiwanaku. Hundimos a este y ganamos experiencia. Este aquí. Perfecto. Los aviones que se curen por ahora. A ver. ¿Hay algo para hacer aquí? ¿O licenciamos ya a este? Yo creo que lo vamos a licenciar, ¿no? No hay nada para hacer. Ah, sí, sí. Es cierto. Acá ha faltado. La resistencia a cinco turnos. La resistencia a seis turnos. Bueno, bastante pronto. O bastante parecido a ambos, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí me han tirado con algo. Con la artillería seguramente. Las desacuetes. Vale, llegó el Nashvastain. Eso viene bien. Se siente más en el oro que en la felicidad, ¿no? A este lo que vamos a dejar aquí. Podría entrar. Este que se cure. Este puede tirar de ahí. Este no. De aquí sí, ¿no? Bueno, esto sí va a caer, yo creo. Finalmente. Así que vamos a hacer un turno más a ver si cae. Y así nos concentramos en Vilcas. Y ya está. Cuatro turnos en la pieza. Nueve turnos. Ah, salió la primera pieza. La vamos a dejar cerca de la capital. Como hago siempre. A ver si ahora en dos turnos sale robótica. Después hacemos... Bueno, aceleramos todo lo que podamos nanotecnología. Para empezar a ya construir otra pieza. Pero ahora, en Tlalco... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Esto le vendría mejor. Yo lo haría... ¿Sería posible? No. Hacerlo de una ciudad y regalársela a los incas. Porque bueno, ¿dónde le voy a hacer? No sería... Descabellado. Pero bueno, la vamos a hacer. Que yo creo que aún así... Me van a seguir influyendo mucho. No, por ahora no la voy a hacer. Es una idea loca esa, ¿no? Hacerla en una ciudad y después regalarle esa ciudad a los... A los incas. No es muy viable. Tampoco es una locura. Hacer la fábrica aquí. Por el proyecto Manhattan. Bueno, en definitiva, vamos a seguir aquí haciendo un museo, ¿no? Para tener un poquito más de cultura de la forma tradicional. Hasta que podamos hacer otra pieza. Ahí está. Lo he denunciado. Bien. 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 El Nashvastain está. Y si no hay castillos, hay que hacer castillos. Donde no haya castillos, hay que hacer castillos. Si hacemos aquí el Gran Firewall. Y eventualmente, si fuera necesario, le regalamos esta ciudad a... Anula la bonificación al turismo de la tecnología de Internet. Supongámonos que... Nosotros la construimos aquí. Y el indonesio está cerca... Llega a la tecnología de Internet y empieza a subirle mucho la cultura al Inca. El turismo al Inca. Y nosotros hacemos esa jugada. Esto no. El Inca no va a ganar por cultura. No, que vemos que el indonesio de repente llega a esa tecnología de Internet. Y aparece acá que en pocos turnos va a ganar. Si nosotros... Le podríamos regalar Varsovia, llegado el caso. Con Internet. Es una jugada muy extraña. ¿Por qué vas a ganar? No puedo, ¿no? Porque es una capital, me parece. No, esas son las de él. Las mías. Claro que él la podría liberar, ¿no? Pero no suelen liberar. Vamos a hacer esa jugada rara a ver si sale. Porque a ver, el patado Varsovia a mí me jodería, ¿no? Pero... Más me jodería perder otra. Salgo que lo hiciera aquí. ¿Cuántos? 23 turnos es mucho. Y en Varsovia son 15, nada más. Bueno, es una jugada de emergencia. Que ni siquiera sé si podría funcionar. Porque si le doy Varsovia a lo mejor la... La libera. Pero no hay nada mejor que hacer en Varsovia. Aunque es una ciudad que lo hacemos en Tlaxcala. Son... Vamos a hacer lo siguiente. Mira. Me estoy liando un poco. Vamos a comprar la fábrica. Vamos a hacer después del proyecto Manhattan. El Gran Firewall. Entre la escala. Porque esta tiene mucha producción, ¿no? Vamos a hacer el museo aquí. Y un gran fighter por aquí. Son 20 turnos. Podemos comprar el porto marítimo si hace falta. Que también me daría buena producción y demás. A ver si lo podemos hacer, ¿no? Y queda esa opción media loca. Como una... Posible... Bueno, retraso. A la victoria turística de Indonesia. Y a todo esto iba a ser un turno más y nada más. Ahí está. Para ver si caía la ciudad. Ya el capítulo se está haciendo excesivamente extenso. Otro que podemos... Licenciar. Si caía tíbanasco, si. Si cayó tíbanasco. No se hagan. 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 Apertura de las fronteras no. Caballo sí. 24 de oro. 3 de oro por turno. Sí, 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 sí. No quiero apertura de las fronteras con este por ahora. Al menos que fuera estrictamente necesario, prefiero pasar de todo lo que me dé más influencia turística. A ellos sobre mí. Caballo 5, no los uso. 3 de oro por turno es poco. 24 de oro efectivo es poco. No sé si voy a llegar a hacer uso de esta cuadra de investigación, pero puede venir. Bueno. Dejamos el capítulo aquí. Ojo, eh. Que no es una mala opción esta. Pero no. Porque Vilcas es muy grande y si no la pierde, puede hacer la pieza más fácil desde ahí. O llegar a las tecnologías más fáciles desde allí. Bueno, dejamos aquí. O liberamos. A ver. Vale, me anda regalado. Eh, abrupto. Vamos a ver si... Esto la vamos a llevar para poner una posibilidad por ahí. Liberamos. A ver si podemos... Esta. Y firmamos la paz. No. No llega, eh. Una pena. Me haría falta un solo tiro. Que lo tiene este, obviamente. Ahí está. Bien. Bien. Listo. Ahora sí. Nishtatati. Esheme. Bueno, y hasta le puedo sacar dinero. Todo. Le puedo sacar todo su aluminio para que le cueste hacer pies y todo eso. Acertado paz. Acertado paz. 50 de oro por turno. 6 de aluminio. Bueno. Los he dormido y los quiero. Ojalá que me los dé. La. Aparechala. La. El aluminio se lo vamos a dejar. Total. Si lo tenemos que borrar del mapa. Lo borramos. Aparechala. Está orgulloso. La. Bueno, ya te doy la paz y ya. Ando. Si lo tenemos que borrar del mapa, lo borramos. Fácil. Pedimos paso a los incas. O venimos con una flota por aquí. Un par de disparos y chau. Bueno, se acabó la guerra con Babilonia. Vamos a seguir ese plan que había dicho. Mientras le falten dos piezas no nos vamos a preocupar mucho. Vamos a concentrar todo nuestro ejército acá. Con los aviones acá. Desde esta montaña hasta Babilonia. Todo lo que es la frontera con este hombre. Bueno. Este ha sido el capítulo donde hemos acabado prácticamente con Babilonia. Aunque no del todo. Pero lo tenemos controlado a Babilonia. Y su victoria científica está controlada. Está controlada, sí. Sí. Tenemos que hacer algunos barcos y ponerlos aquí. En mis fronteras. A ver, yo incluso... Sí, sí o sí para... Tendría que meterme en territorio Inca. Para poder... Disparar sobre Nipur un poquito. Y entrar si es que construye una de las dos piezas que le faltan. Si no, no. Las dos al mismo tiempo no las puede hacer porque le queda una sola ciudad. Lo vamos a controlar. No hay espacio en el mundo para que... Meta otra ciudad por ahí. No lo hay. Y es lo único que le queda, ¿no? Sí. Así que... Nipur. Ahí está. Lo vamos a mantener controlado y nos vamos a ocupar del tema turístico. Que todavía... Tenemos tiempo... Para que este hombre... Suba. No hay un estimado de turnos, pero falta todavía. Debíamos hacer que se pelearan, ¿no? No. Igual no lo vamos a hacer ahora, pero... Nada. A ver el Inca. Este está dispuesto. Lo cual anularía sus rutas y anularía muchas cosas. Y los pondría a ambos en problemas. Así que yo creo que es lo que voy a hacer en el siguiente capítulo. Poner en guerra a... Los indonesios y a los incas. Mientras yo sigo con mis piezas y cositas. Que a todo esto... A ver... Inforection. Imperio Azteca. Estadísticas globales. 1168 tecnologías descubiertas. 70. Bueno, no tiene todas, creo. Le faltan todavía. Le va a costar mucho llegar a todas las tecnologías para hacer todas las piezas. Babilonia ahora está produciendo 14 de ciencia. 14. Pobrecito. O sea, va a tardar 101 en descubrir una tecnología, más o menos. 1169. Este... 1167. Con 63. 68. Le llevo ventaja. Pero me lleva ventaja en producción científica. Pero a esta altura le llevo ventaja en cantidad de tecnologías. Que es mucho, ¿no? Son unas cuantas. 1263. Sí. Le llevo ventaja. Y si los pongo en guerra entre sí, los retrasaría. En todo sentido. Culturalmente y científicamente. Comercialmente y demás. Mientras yo hago mi negocio. Esto tiene... La estatua de libertad. El fuerte rojo. El mazuelo de Dicanazo. El petra. La puerta de Brandenburgo. El telescopio jable. La torre 6. Vamos a esperar a que se vaya la resistencia. Mantendremos estas dos como títeres. Anexionaremos Babilonia. Y trataremos de aprovecharla de la mejor manera posible. Bueno, eso es todo. Este capítulo largo que me ha... Seguida... 8, 3 y 5 turnos para los 3 propulsores. 2 piezas por construir. Con 7 tecnologías. Que son bastantes todavía por delante. Pero con los científicos y todo. Y los acuerdos de investigación. Esta ya sale. Un científico lo quemaríamos en nano. Nos quedaría el último caminito. De 1, 2, 3, 4, 5. Con otro científico. Por lo menos para quemar. Para llegar al motor. Así que la cosa va. Pero no está asegurado. Y no hablo más. La verdad es que... Me quedaría jugando. Pero bueno. Ya es tarde. Y... Lo dejamos para la próxima. Y quedó larguísimo este capítulo. Pero bueno. Es lo que tiene el Civilization. Por algo. Uno de los lemas. Que lo distingue. Es solo un turno más. Solo un turno más. Solo un turno más. Y así. Así queda. Lo alargamos. Así que probablemente. Bueno. Este capítulo estaré publicando. Este día. Viernes. Bastante tarde. ¿No? Dentro de mi horario. Bastante tarde. Y el sábado. Lo dejaría libre. ¿No? Sin capítulo. Y el domingo. O el lunes. Probablemente. Volveríamos. Con lo que queda. Que vamos a ver qué pasa. Así que les mando un saludo muy grande a todos. Y nos vemos en la próxima. Chao. Hola. 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 Todavía no me fui. La verdad. Volví a aprender el programa de grabación. Porque hay una cosita que les quería comentar. Que les quería preguntar. De ver su opinión. Antes de terminar el capítulo. De cara a comenzar el siguiente. ¿No? Como había dicho. Al final del capítulo. Tenía la. Bueno. La posibilidad de pagarle al Inca. Para que atacara a Indonesia. Y mantenerlos ocupados. Y hacer que pelearan. Que cancelaran sus rutas comerciales. Lo cual crearía menos. Influencia turística también. Del indonesio hacia el Inca. Eso estaría bien. Pero también es un arma de doble filo. Porque. Supongamos que el indonesio le empieza a ganar. Al Inca. Le empieza a sacar ciudades. Y lo debilitaría. En turismo. Entonces lo podría llegar a influenciar más rápido. Ya hemos visto que el Inca. No. Bueno. Es un poco. Ha sido un poco ineficiente. Combatiendo. Y. Vemos que en el otro continente. Está repartido entre Incas. E indonesios. Y ahí yo no tengo mucho control. De lo que pueda llegar a pasar. La verdad. Y sabemos también que el indonesio. Tiene una buena flota. Entonces. Vemos que acá. En las estéticas militares. Del Infodip. El ejército Inca. Es superior. Apenas superior. Al indonesio. Pero. No sé. Esa es la duda que tengo. Y esa es la consulta que les dejo. Para que me puedan comentar. Si realmente. Creen que puede ser. Lo mejor. Pagarle. Apenas inicie el otro. El próximo capítulo. Al Inca. Para que ataque a Indonesia. O si por el contrario. Tal vez. Lo mejor. Sea dejar todo como está. Por el momento. Sabemos que todavía. No está cerca. De influenciarlo. Indonesia. A los Incas. En turismo. El próximo. Y. No sería tan. Digamos. Urgente. Por el momento. No parecería ser tan urgente. Porque claro. Son dos posibilidades. O. O que peleen ya. O que no peleen ya. Y. Que peleen ya. Podría ser también. Perjudicial. Podría. Podría ser beneficioso. O podría ser perjudicial. Bueno. Y me gusta escuchar su opinión. De. Que me puedan decir. Que harían ustedes. Harían que se peleen ya. O esperarían. Y a ver que. Como. Se va desarrollando. La partida. En cuanto a la influencia turística. Bueno. Ahora si. Los dejo. Ya. Y. Nos vemos en la próxima. Y voy a leer todos sus. Sus sugerencias. Y sus opiniones. Ahora si. Chao. Nos vemos. Chau. Chau.